Muy bien, acá ya estamos con el señor Sandy González, agrupación 25 mayo de 1810. Bueno, si ven este evento, acá estamos a la vela, ¿no es cierto?, del Paseo Costanero. Sandy, ¿qué nos puedes contar? Y les quiero contar a la comunidad de Resistencia que se realiza el primer torneo de pesca con revolución para niños hasta 12 años. Va acompañado, va a regenerar, digamos, este evento en la Federación de Pesca de la Ciudad de la Provincia de Chaco. Y bueno, la participación activa de todas las comisiones vecinales a las cuales hacemos extensivo la invitación y a toda la sociedad en general. Es un evento que para promocionar, promocionar que estamos en el mes del niño, queremos que el niño también tenga una participación en más en este evento de cómo es la pesca. Y no dejar de, ya sea, sumado a las demás actividades que va a haber aquí en el domo, en el Paseo Costanero. ¿Y el horario, señor? El domingo, están invitados todos, el domingo 14, a partir de las 11 de la mañana hasta las 17 horas, donde va a bajar el intendente de la Ciudad de Resistencia o bien el presidente del Consejo, Agustín Romero. Ahí está, entrega de premios, señor Vantarriz. Va a haber entrega de medallas, reconocimiento y de la participación de todos los niños que van a participar en el torneo. Muy bien. Bueno, Santi, que sea un éxito. Gracias. No, gracias, gracias, gracias. El señor Sandy González, aquí estamos, ¿no es cierto?, a la vera de lo que es el Paseo Costanero. Muchísimas gracias.